en episodios anteriores de escalando con sarmático vinimos al barracín el fin de pasado no pudimos venir y hoy quien está con nosotros a crees les recordamos de bloques tan míticos como podenco y vicenco como se llama el bloque ese que hizo de el de parking que no que no salieron y ha cruzado el océano de fuego en un pájaro de hierro y aquí le tenemos ahí está el tío con la camiseta esa que se la compraron cuando tenía 10 años y se va a poner para escalar el tío voy a proponer uno de me corto el pelo y a ver qué opina la gente y ahí le tenéis tío se bloquean los codos dice pero se bloquean las neuroras tú que lo hace el tope mira esto es que es poco es es que le haces una pregunta de una otra sale y contestar está bien jaime y ahí está amery como siempre en el top del bloque y estoy te entupo contra la roca jimmy venga bróder venga bróder venga suave venga suave venga jimmy venga jimmy venga venga mírate bien lo que haces de subir mira estás portadísimo eh chequéate el que está al lado del árbol es buenísimo mira el derecho donde has puesto antes la mano el gabarito está aquí venga 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 bueno está fuerte el tío bueno era clave en vez de ir esto coger eso claro 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 clau claro